El candidato del PAN para diputado local del Distrito 20, Fernando Rodríguez Doval, acudió a emitir su voto en la casilla ubicada en la calle de Aluclos, número 1, en la coluna Pueblo de Aciotla. Pues siempre es una emoción votar, la verdad es que es una manera de participar políticamente y siempre es motivo de alegría. Las elecciones son una fiesta y así tenemos que vivirla, así que pues estamos muy contentos. Estuvo acompañado por gente de su partido y expresó que sus votos fueron totalmente a su vez. Yo creo que está llegando la gente a votar, me da mucho gusto, ojalá sea una jornada con mucha participación. Tenemos que llenar las urnas de muchos votos porque de esa manera pues estamos dando nuestra opinión, nuestra participación y estamos eligiendo además las autoridades que queremos y de esa manera vamos a tener una democracia de mejor calidad. Con imágenes de Cecilia Méndez para El Valle de Díez, Alfredo Sánchez.